muy buen momento del día en el que estén viendo este vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de xht web el chiste del vídeo de hoy es ayudarte a ti amigo ciudadano de la ciudad de méxico que en estos momentos quizá te encuentras bajo una severa crisis provocada nada más y nada menos que por la terrible decisión del gobierno local de aplicarte una horrible ley seca ha sido seguramente los fines de semana no son tan bonitos ahora que no tiene una bebida alcohólica llámese cerveza llámese lo que sea y si a eso sumamos las dificultades económicas que vienen con los cortes y con los cierres de empleos y todo eso que estamos viviendo actualmente pues la ciudad de méxico se convierte en un lugar ahora super mucho más caótico de lo que ya era antes así es que dama caballero señor señora señorita mi misión como creador de contenido y director del canal xht web pues mi misión es nada más y nada menos que ofrecerte alternativas para que puedas nada más y nada menos que remojar esa garganta remojar ese gaznate y degustar pues bebidas alcohólicas en una especie de desobediencia civil porque porque pues no puedes comprar con la ley seca no puedes comprar bebidas alcohólicas y pues básicamente la ciudad se va a convertir en un desierto sin embargo pues hay opciones en este canal por acá o por acá te voy a dejar la ficha para que compres la cerveza y tomando en cuenta que en la ciudad de méxico hay gente mucho más estudiada y que quizás si terminó la primaria de la secundaria pues no necesitas apantallar a nadie con un whisky bucanas o un whisky de más de 3 mil pesos entonces no necesitas de eso siendo residente de la ciudad de méxico pues quizás seas fan de los conceptos artesanales vegano de todas esas cosas que te hacen creer que eres un poco más civilizado que la gente que vivimos en la parte de la provincia no somos nosotros los amigos de la provincia pues espero que crees nada de eso tiene ningún sentido porque esta semana adquirí un par de botellas de mezcal esto te va a ser de mucha utilidad porque como te repito si tú en estos momentos estás pasando por la ley seca en la ciudad de méxico desde luego que vas a querer una bebida alcohólica quizá no hoy quizá no mañana pero qué tal si la ley seca se prolonga hasta navidad eso se va a poner feo porque el día de hoy 20 de noviembre no 21 de noviembre pues tú consideras que puedes sobrevivir pero qué crees que no así que recurriendo a las aplicaciones a buscar en instagram bueno en realidad me sale una publicidad bastante molesta bastante intrusiva horas y horas de compra 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 y decidí por fin adquirir esto que a simple vista parece droga pero no no lo es no te me asustes es nada más y nada menos que dos botellas de mezcal porque mezcal bueno el mezcal tiene muy mala fama no es una bebida de tipo aguardiente lo cual quiere decir que sus niveles de alcohol son bastante elevados por esa razón que es el mezcal cuando lo tomas pues si sientes como que ya se vació que mezcal compré bueno compré una marca que se llama chocotl chocotl es un mezcal que proviene directamente desde la ciudad de oaxaca entonces es un mezcal se rompió está vacío maldita sea el mezcal tiene muy mala fama o sea es una bebida aguardiente con altos grados de alcohol por lo tanto pues una de sus principales digamos argumentos es que te emborrachas muy rápido pero no es que el mezcal te emborrache sino que tú o yo tomamos el mezcal pues por lo regular seamos sinceros cuando ya estamos medio jarras entonces queremos algo más fuerte recurrimos al buen y poderoso tonaya entonces el mezcal digamos que bajo esa premisa pues es una bebida sumamente fuerte no es nada fresa como un whisky como un tequila o incluso el tequila son como parientes el mezcal y el tequila entonces no es necesariamente algo que podríamos considerarlo como dulce o que entre dentro de los parámetros de que se le puede echar como frutas sin embargo sin embargo últimamente ha estado en todos lados que hay bebidas alcohólicas fuertes que tienen ya sabores a tamarindo a mango etcétera etcétera esto pues es de cierta forma desventajoso o tiene cierta desventaja para nuestro buen amigo el mezcal porque estas bebidas son el vodka y el vodka de por si tiene altos niveles de azúcar entonces no es tan complicado echarle mango y que sepa a mango con alcohol sin embargo el mezcal si tiene problemas de que si le echas algo vas a ver a menos que sea square de toronja o algo así entonces esta marca que se llama xocotl ahí la vas a ver xocotl promete que con un envasado artesanal nos va a entregar algo que nosotros los mexicanos conocemos muy bien bueno los mexicanos del centro del país pachuca toluca estado de méxico ciudad de méxico nomás como para querer ser los rudos el curado el curado pues sabemos que la bebida fermentada que es como derivada del pulque con frutas entonces es el curado de manzana el curado de todo un montón de cosas no entonces el mezcal marca xocotl un fruto ácido y agridulce nos ofrece un curado de mezcal este es un curado de mandarina vamos a usar el vaso del molde doña maría y vamos a probar huele fuerte huele fuerte huele huele de respeto este esta bebida no alcohol pero ese producto artesanal hecho en oaxaca curado de mandarina bueno a la salud de cuatro mil cuatrocientos suscriptores a la salud de la república errante lenda merenda vamos a probar este curado de mezcal de mandarina es fuerte jacan hijo está fuerte si no tienes la costumbre de una bebida alcohólica derecha esto te va a pegar con un tubo o sea es una cosa está fuerte el mezcal se siente el mezcal no tan fuerte no tan ligero como un mezcal caro como esos de no sé la mano que me hace la cuna o cosas manes los mezcales caros que venden en las tiendas se siente fuerte y el sabor a mandarina disfraza muy bien el alcohol entonces dos botellitas de 250 mililitros de mezcal con su respectivo envío aquí a quintana ro pues fueron 200 pesos entonces estamos hablando que fue medio litro de mezcal curado de tipo artesanal marca chocotl por 250 pesos esto está realmente barato considerando que los productos artesanales por lo regular son sumamente caros pues yo creo que esto no se puede quedar así se sienten las frutitas se siente el saborcito a mandarina se siente la frutita de hecho a ver si lo pueden alcanzar a ver ahí en la botella ahí está vean cómo trae residuos de mandarina esto es espectacular y me voy a pedir otro yo creo que para la próxima semana para mediados de diciembre igual me pido otro porque hombre esto te hace respetar al mezcal de nuevo o sea te hace respetar esto el sabor a mandarina la consistencia de grasosita de la mandarina y vamos no es alcohol que digas tú industrializado o así no es es el fermento la fermentación del mezcal como puedes saber tú que una bebida es buena bueno observa en tu vaso y ve esa como grasita que queda alrededor de la bebida cuando haces este movimiento a diferencia de un alcohol digamos industrial o un alcohol adulterado esta especie de marca que dejan las bebidas alcohólicas de calidad te hacen ver que es un alcohol que no es adulterado y que además es bueno este es buenísimo esto es muy bueno ok abajo en la descripción te voy a dejar el link al instagram para que puedas pedir tu botella de mezcal esto ahí está la nota no me molesten esto no es una mención pagada esto es algo que quería yo como compartir así como haciendo el chiste de que en la ciudad de méxico está la ley seca pero ya llevo 125 mililitros de mezcal de mandarina mezcal curado de mandarina tengo otro aquí este no se me rompió ni nada son igual 250 mililitros de mezcal curado de mezcal sabor maracuyá ya vimos que es fuerte o sea si es una bebida fuerte de verdad de hecho si siento como el calorcito de hijo de su madre estoy hablando hasta un poco más no estoy ebrio pero si siento como que incluso mi cara cambió no sé cuéntame los comentarios cómo me pegó esto o sea en realidad no fue mucho que fue de por aquí así no sabes mezcal vamos es una bebida fuerte obviamente que te vas a poner mal no y repito no le pierdas el respeto a las bebidas a la bebida al mezcal en sí porque hay veces a la gente y tomando mezcal así poniéndose estúpida cayéndose y cosas así pues está mal no hagan eso no lo hagan en casa ni de ninguna forma pues hasta aquí el vídeo de esta semana muchas gracias por ver este vídeo nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo un vídeo objetivo un vídeo diferente ya te la sabes no me aprende esa línea llevo cuantos años haciendo pinches vídeos no me aprende esa línea música